Tor F.I.V. Maverick, toro guirolando tres cuartos. Este toro pertenece a la raza guirolando, es un toro tres cuartos. La fecha de nacimiento fue el 24 de febrero del año 2019. Su propietario es Antonio Gilberto Ribeiro de Castro, José Gubia Franco Neto, Winston Frederico Balmeida, Drummond de Outroos. El padre de este toro es Progenesis Maverick, AX153053, y la madre es 154 F.I.V. Sánchez D'Aanta 9158-O. El guirolando es una raza a doble propósito que se ha obtenido de cruzar un bovino cebuino con un otaurino con el fin de obtener un animal adaptado al medio tropical que también sea altamente productivo. Entre sus cualidades de la raza guirolando se destaca su eficiencia reproductiva por periodos de servicio cortos, menores intervalos entre partos y mayor número de partos por vaca. Además, se resalta por su fecundidad, su precocidad y su longevidad. Como abuelos paternos tiene A, SSI Montrose G10, AX147624 y OC Delta Mi7 8403127421826. Como abuelos maternos tiene A, Genmarques Matic Sánchez, AX125572 y Figo Acuarela HCFG28. Este toro cuenta con prueba genómica, participa en la prueba de progenie de Embrapa. Los resultados de la prueba de progenie se darán a conocer el año 2028. Este toro cuenta con dosis de semen sexado, transmite a su descendencia beta caseína 2A2. Si quieres adquirir la genética de este toro, En la descripción del video, te dejaremos el contacto del distribuidor autorizado.